Música Buenas noches amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX, un espacio que nos permite dialogar, un espacio que nos permite compartir, un espacio que nos permite encontrarnos desde puntos de vista diferentes, desde lugares diferentes, desde posiciones diferentes, pero convencidos y convencidas que la diferencia y la diversidad no es para nada un motivo para ser enemigos o para ser enemigas, no es para nada un motivo para atacar al otro o a la otra. La diferencia y la diversidad lo que nos permite es tener la oportunidad de ampliar nuestros panoramas, nos da la oportunidad de abrir nuestros corazones para entender a los otros y a las otras, de abrir nuestros oídos para escuchar a los otros y a las otras, porque solo escuchándonos, solo entendiéndonos, solo dialogando, podemos construir un mundo más bonito, un mundo más justo, un mundo más solidario, que eso al final de cuentas lo que queremos construir, la casa común, esa sociedad según el corazón de Dios, como decía Monseñor Romero. Y en esa construcción de la casa común es importante tener en cuenta la necesidad de encontrarnos, de reconocernos y reconocer esas diferencias, esas diferencias que no solo son en lo que pensamos, en lo que comemos, en lo que creemos, sino que también son diferencias en cuanto a lo que vivimos, a las oportunidades y a los servicios a los cuales podemos acceder. Y si las diferencias por lo que pensamos, por lo que creemos, nos hacen más fuertes, pues las diferencias en cuanto a esa capacidad de acceder a servicios, esa sí nos hace débiles, esa diferencia sí hay que combatirla. Por ejemplo, y aquí hay que tomar algunos datos que nos da el informe que recién la semana pasada se presentó del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde nos da cuenta de unas fuertes desigualdades en términos territoriales que tenemos en el país, que seguramente ustedes y yo ya las habíamos visto, ya percibíamos que la capacidad o la calidad de vida en la ciudad del centro, del área metropolitana, no son las mismas que la de las comunidades en Insulután o en Chalatenango. Y justamente eso es lo que nos dicen los datos. Y eso es lo importante, ¿no? Cómo los datos nos permiten corroborar algunas cosas. Y es que este informe del programa de las Naciones Unidas, el PNUD, nos dice que en promedio en El Salvador, el 30% de los hogares se encuentran en condiciones de pobreza multidimensional. Eso quiere decir que es pobreza monetaria, pero además carencia en otras de las condiciones de la calidad de vida de los hogares, ya sea de la vivienda, del acceso a servicios básicos, de infraestructura, acceso a educación, salud, etc. Entonces, el 30% de los hogares se encuentran en condiciones de pobreza multidimensional. Eso en promedio a nivel nacional. Sin embargo, el mismo informe también nos dice que hay 18 municipios, de los que ahora con la infraestructuración son 44, hay 18 que están por encima de ese 30%. Es decir, que hay más hogares en pobreza multidimensional que el promedio nacional. Y hay casos, por ejemplo, como el de Usulután Norte, donde la tasa de pobreza multidimensional es del 50%. Es decir, la mitad de los hogares están en situación de pobreza multidimensional. Eso nos permite ir encontrando o ir reconociendo estas brechas, estas desigualdades que tenemos en niveles territoriales. Que es importante reconocer. Es importante reconocer que lo que vemos en San Salvador, en Antiguo Cuscatrán, en Santa Tecra, no es la realidad del país. Esa es una pequeña burbujita que se puede ver. Los centros comerciales, las calles que se ven en San Salvador, no es el reflejo de lo que realmente está pasando en el resto del país. Y esto creo que es importante tenerlo presente cuando estamos haciendo análisis económico, cuando hacemos las valoraciones de la economía nacional. Porque no solo se puede hablar, o no solo se debe de hablar, en términos agregados, en términos totales. Pensar que la realidad que tenemos aquí, en las redes sociales, es la realidad de todos y de todas. Es importante no generalizar eso. Y eso es algo que nos muestra este informe del programa de las Naciones Unidas. Fíjense cómo muchas de las cosas que hemos venido hablando en este programa, en estos espacios, de las carencias en términos de acceso a servicios de los hogares, sí que queda reflejado en estos datos que se están presentando. Entonces, no han sido argumentos, o no están siendo opiniones que se están dando al azar, no por querer dañar a alguien, sino que son realidades que están fundamentadas con evidencia, que están fundamentadas con datos. Ahora, lo importante creo que tiene que ser reconocer el problema, reconocer esas desigualdades territoriales que existen, reconocer el nivel de carencias que se tiene en los hogares en El Salvador. ¿Por qué? Porque eso te permite, o permitiría, poder ajustar las decisiones de política pública. Si un gobierno retoma esos datos, ve esos datos y analiza con cabeza fría y pensando en la gente, lo que debería de ser bueno decir, quizás lo que estoy haciendo no está funcionando de la manera más efectiva para llegar a los hogares de menores ingresos. Y por lo tanto, sería necesario reajustar algunos elementos de la política pública para poder impactar ahí. ¿Por qué? Porque siempre hay que, cuando hablamos de economía, tenemos que preguntarnos el desarrollo para qué. ¿El desarrollo para qué? Si no vamos a ver, por ejemplo, los datos del Banco Central de Reserva sobre cómo se distribuye el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto es todo lo que el país produce en un año. O sea, todos los actores en el país producen en un año. O trimestralmente, dependiendo del periodo. Pero nosotros lo vamos a tomar anualmente, el año. Según los datos del Banco Central de Reserva, entre 2019 y 2023, la participación de las remuneraciones, es decir, lo que le llega a los trabajadores, se ha reducido del 38% en el 2019 al 35% en el año pasado. Significa que la participación de los salarios en la economía está reduciéndose. Bueno, ¿en cuál es la contraparte? Que está aumentando la participación de lo que el Banco Central le llama el excedente bruto de explotación, pero que lo podemos interpretar como las ganancias empresariales. Esas han pasado de representar el 36% en el 2019 al 40% en el 2023. Entonces, estamos viendo cómo la economía nacional está jugando o está marcando una época donde los beneficios empresariales están creciendo en mucha mayor medida de lo que pueden estarlo haciendo los ingresos laborales. Y eso lo que nos refleja es incremento de la desigualdad. Desigualdad que ya decíamos que la podemos ver en términos territoriales con estos datos que nos daba el informe del PNUD, pero desigualdad también en términos monetarios, en términos de ingresos, donde tenemos una alta concentración de la riqueza y de los ingresos en una pequeña proporción de la población. Y que eso ha venido aumentando en los últimos años. Hay un indicador que se llama el índice de Gini, que lo que mide es eso, es justamente la desigualdad que existe entre los hogares del 10% más pobre, los hogares del 10% más rico. Y lo que nos dice ese indicador es que durante los últimos 5 años esa diferencia ha venido creciendo. Entonces hay una fuerte desigualdad ya no solo a nivel territorial, sino también en términos de clases sociales. ¿Cómo participan las diferentes clases sociales en la distribución del producto? Y durante los últimos 5 años, pues esa distribución del producto en términos de clase ha beneficiado, según los datos del Banco Central, a los beneficios empresariales y está perjudicando los beneficios o los ingresos laborales, que han venido reduciéndose en cuanto a la participación de la producción. Ahora, todo eso tenemos que plantearnos, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que se debería de hacer ante este contexto, ante este escenario? Y aquí es donde podemos establecer la necesidad de la descentralización, la importancia de todos estos datos que nos dan el Banco Central de Reserva, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Lo que nos da cuenta es de la necesidad de políticas hacia la descentralización. ¿Por qué? Porque estas desigualdades que veíamos en términos territoriales tienen mucho que ver con que la actividad económica está concentrada. La concentrada en los municipios alrededor del área metropolitana de San Salvador, concentrada alrededor de Santa Ana, La Cabecera, concentrada alrededor de San Miguel, La Cabecera, o de Son Sonateri, La Cabecera, pero que el resto de los territorios no logran encadenarse en esta actividad económica. Y esto, para esto, es importante cómo las instituciones públicas, las políticas públicas, logran salir también de este centro. Por eso, la palabra clave en todo este esquema es la descentralización. Que las instituciones salgan del centro, que vayan hacia las comunidades. Que las decisiones salgan del centro, que las decisiones se tomen en las comunidades, con las comunidades. Que los recursos no se manejen solo en el centro. Que los recursos salgan, que los recursos vayan a las comunidades. Eso es la hoja de ruta que nos están marcando todos estos datos. Todas estas estadísticas de desigualdades multidimensionales, de desigualdades territoriales. Lo que nos está diciendo es la importancia de este hito de cerrar brechas. Que implica el acercamiento de las instituciones, del acercamiento de los recursos, de la toma de decisiones, de la participación con las comunidades. Eso es fundamental. Mientras ese cambio de mentalidad no se haga, va a ser muy complicado. Estar hablando de desarrollos municipales, despegues económicos, cuando el despegue económico debe ser con la gente. Porque hablar de despegue económico, de los beneficios empresariales, eso al final de cuentas no se va a ver reflejado necesariamente en la calidad de vida de los hogares. Ya llevamos, después de la pandemia, años acumulados de crecimiento económico, pero también años acumulados de crecimiento de la pobreza. Significa que ese crecimiento económico, ese crecimiento de la economía nacional, ese crecimiento de la producción, no se ha reflejado en las condiciones de vida de los hogares. Porque la pobreza ha venido y ha seguido aumentando. Entonces, no solo hay que hablar de crecimiento económico, no solo hay que ver las cifras macroeconómicas, sino cómo esas cifras, al final de cuentas, deben de verse reflejadas en las mejores condiciones de vida de los hogares. Que ese debería de ser fundamentalmente el criterio para medir, para evaluar una gestión. Si ha tenido la capacidad de mejorar las condiciones de vida de los hogares. En términos de pobreza, en términos de acceso a los servicios, en términos de acceso a la vivienda, y la calidad de la vivienda. Esto es fundamental. ¿Cómo se puede ir generando este tipo de política pública? Y eso, otra vez, lo que requiere es financiamiento. Porque por mucho que un gobierno diga que esta va a ser mi apuesta a la educación, a la salud, a la vivienda, pero si no se le ponen recursos, o se le ponen y luego se le quitan, pues va a ser muy difícil que esas prioridades que se mencionan realmente se concreten. Por ejemplo, el hecho de estar otorgándole dinero al Ministerio de Educación para luego recortarle 136 millones a la educación básica, pues realmente no parece ser un camino hacia una apuesta integral a la educación. Darle dinero a los hospitales nacionales para luego recortarle 50 millones de dólares tampoco parece como el camino más acertado. Quitar los recursos y la autonomía en la toma de decisiones de las alcaldías también va un poco en el sentido contrario de esa apuesta por la descentralización de la que nos deberíamos de estar preocupando según lo que nos dicen estos datos del informe del PNUD, de cómo existen estas desigualdades territoriales, sin embargo, las alcaldías se les está quitando autonomía y se les está quitando financiamiento para que puedan ejecutar programas que permitan ir cerrando esas brechas. Y aquí es importante no sólo el papel del gobierno local que es fundamental en términos de la cercanía que tiene o puede tener con las comunidades o que debe de tener con las comunidades sino además las capacidades del gobierno central en la gestión de recursos. ¿Por qué? Porque si dejamos sólo a las alcaldías que resuelvan pues las alcaldías que ya nos dice este mapa que tienen una menor actividad económica los municipios que tienen una menor actividad económica pues también van a tener menos capacidad de recaudación de impuestos municipales y por lo tanto menores recursos para generar proyectos que promuevan la actividad económica mientras que los municipios grandes van a tener mayor actividad económica y por lo tanto mayores capacidades de recaudación y por lo tanto mayor capacidad de ejecutar programas y entonces si los municipios que ya tienen baja actividad económica van a tener menos recursos y los municipios que ya tienen más actividad económica van a tener más recursos pues entonces lo que va a pasar es que esta diferencia esta brecha entre los municipios se va a ir haciendo más grande entonces ahí debe de ser fundamental el papel del gobierno central para la capacidad de reorientar recursos ¿no? donde los recursos de los más grandes pueda también verse para los más pequeños hacer una redistribución de los recursos que permita darle más posibilidades a los municipios más pequeños con menores actividades económicas para que así la brecha de desigualdad entre los municipios más dinámicos económicamente pueda irse reduciendo eso implica no solo recursos sino otra vez implica espacios de toma decisión implica participación ciudadana implica sentarse trabajar con las comunidades trabajar con la gente pensar que la política pública no se puede formular solo en una oficina con aire acondicionado en San Salvador en una cabecera sino que hay que estar formulando la política pública con la gente con las comunidades porque solo así podemos ir estableciendo los mecanismos necesarios para ir construyendo un desarrollo para las comunidades porque esa pregunta siempre hay que tenerla presente desarrollo para quién desarrollo para qué si es un desarrollo para los beneficios empresariales pues yo prefiero decir mejor un desarrollo para las comunidades y ahí hay caminos diametralmente opuestos en cuanto a las decisiones de política pública que se deben de tomar un gran abrazo amigos amigas buenas noches gracias gracias